Las patrullas de César están a 30 millas de Roma. ¿30 millas? Su paso es acelerado. Claro que solo tiene muy pocos hombres, por eso avanzan rápidamente. No dirige un ejército, más bien es una cuadrilla armada. Nada de esto es sensato, ni ético tampoco, por Marte. Ni siquiera es temporada de guerra. Seguro su intención no es atacar Roma directamente. Creo que es justo lo que va a hacer. ¿Acaso piensa que nos derrotará? El problema es que en este momento solo tenemos tres legiones armadas para la defensa de la ciudad. Seguramente tres son más que suficientes. Debería ser así, pero la mayoría son nuevos reclutas, como los que huyeron de esos soldados. Y el resto son veteranos de las Galias, hombres de César nada confiables. Roma está indefensa. Mis legiones están avanzando lo más rápido posible. Pero por lo menos pasarán cuatro días para tener la fuerza capaz de defender la ciudad. César está a tan solo dos días. Casi lo siento. Respirar. ¿Qué haremos ahora? Debemos hacer una retirada táctica hacia el sur. Solo es una retirada táctica. ¿Huir de la ciudad? ¿Acaso te has vuelto loco? No puedes hablarme en ese tono. Amigos, concentrémonos en el problema. ¿No hay otra alternativa además de la retirada? No, debemos irnos a Corfinium y reunir mis legiones ahí. Y cuando estén reunidas y en orden, volveremos a tomar la ciudad. César solo podrá fortalecerse hasta la primavera. Las ciudades de Italia le cerrarán la entrada. Y tendremos una insuperable ventaja en hombres y recursos. Hablas de que esto no es una humillante derrota, sino una rara especie de victoria. Cálmate, Cato. No entiendes de las artes militares, pero todas mis estrategias siempre han funcionado correctamente. Perdiste a Roma sin siquiera usar tu espada. ¡Ya perdiste a Roma!